¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Quiero presentarles el dueto conformado por Jacobo Cerda al piano y un servidor Lalo Vallejo en la batería. Nosotros somos de Guanajuato, Guanajuato y ya llevamos más de 20 años de trayectoria musical. En esta ocasión vamos a interpretar tres piezas que hemos creado a la distancia y bueno, nos juntamos para grabar y que en donde fusionamos sonidos de música popular, contemporánea, un poco de jazz y estamos respondiendo a la invitación que hace el Instituto de Cultura para formar parte del proyecto de cerca, Escena para Llevar. Espero que les agradezco. Gracias por ver el video. 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 y, 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 y,